En otras informaciones, declaran culpables a los tres implicados en el homicidio de un canadiense de 63 años, hecho que ocurrió el pasado 29 de noviembre en la Quinta Azul, en el balneario La Boquita Carazo. Entre los acusados se encuentra la pareja sentimental de la víctima, señalada de haber planificado el crimen. El Baileana Molina nos recuerda este caso. El juicio oral y público llegó a su fin. El largo proceso que realizó la Fiscalía en presentar 42 testigos quedó claro para el jurado compuesto por seis personas. Y tomaron la decisión de encontrar culpable la noche de este miércoles a Marbeli Palma, José Amílcar y José Faustino Banega por la muerte del canadiense Raya Diderguil el pasado 29 de noviembre en La Boquita. Declaramos que la acusada Marbeli del Socorro Palma Cortés es declarada culpable de los hechos de los cuales el Ministerio Público le formuló acusación por el delito de homicidio en perjuicio de Ryan Ridergill. Declaramos que el acusado José Amílcar Banega Cruz es declarado culpable. Nosotros los miembros del jurado ratificamos nuestro veredicto y firmamos. Para los abogados defensores, como Hermes Sevilla, dice que su cliente durante el proceso de evacuación de prueba nadie lo pudo señalar que participó en el homicidio. Sin embargo, la juez Ángela Mercedes Ramos determinó ser cómplice de la muerte del extranjero de 63 años. Y el acusado José Faustino Banega Cruz se declara culpable por el delito de robo con violencia agravado en calidad de cómplice en perjuicio de Ryan Ridergill que en paz descanse. Por lo tanto, los extremos máximos y mínimos estarían definidos entre dos años y nueve meses de prisión a cinco años y seis meses de prisión. Durante el debate de pena, los tres abogados defensores solicitaban la mínima para los implicados. Sin embargo, la titular el próximo lunes en el juzgado del Distrito Penal de Diriamba darán a conocer los años que guardarán prisión los involucrados en la muerte de Ryan. Con imágenes de José Luis García, el Bailiana Molina, Acción 10.